Mira que se me van los pies El tema de estas carreras y el mundial Pero ambas cosas se complementan Tienen una sinergia Si es que esperemos tener el éxito de esta tarde La cintura, la cabeza Y nosotros también Se me va, se me va Se me va los pies Ay, se me va, se me va Se me va, se me va